Carrizal, los cuatro ejemplares, a todo ahora ha ganado. Pasino el comando, el número 4, Guadapé, ventaja sobre el 3, para el gol. Más atrás, un hombre, Carrizal. El ejemplar número 4, Guadapé, ventaja sobre el número 3, para el gol. Perdero, Más atrás, Carrizal, cuarto en un hombre. ¡Carrizal, mi hijo, no más! ¡Carrizal, mi hijo! El ejemplar número 4, regresar opuesto, Guadapé, ventaja sobre el número 3, para el gol. Por el gol, no hace Carrizal. Cuarto, no hace el número, no se va a ganar. Padrillo. El número 4, Guadapé, regresar para el último mil metros de carrera. Ventaja sobre el número 6, Carrizal, por dentro, más atrás, para el gol. Más atrás, Lugares. Van a entrar los juegos de 800 metros, Guadapé, ventaja sobre el número 6, Carrizal. Más atrás, Lugares. Más atrás, más cerca, ahora, Númeres. El ejemplar número 4, Guadapé, regresar a mitad del último juego. Más atrás, Lugares. Ventaja sobre el número 6, Carrizal. Más atrás, Lugares. Más atrás, Lugares. Más atrás, Lugares. Más atrás, Lugares. Más atrás, Lugares.